Tiene a los hombres puertos locos, a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me haces estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me haces estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me haces estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me haces estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime... ¡Gracias! ¡Gracias!